Dicen que lo mataron por ver a un México con hambre y sed de justicia. Lo cierto es que el asesinato de Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de 1994, es una herida que no termina de cerrar en México. La recién desclasificación del expediente ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Y es que según mexicanos contra la corrupción y la impunidad, después del magnicidio, el expresidente Carlos Salinas le marcó a Mario Aburto, el asesino solitario, pero que éste no atendió la llamada. En la supuesta declaración, Salinas le habría dicho al inculpado que, a cambio de lo que quisiera él, Aburto, tendría que señalar algún partido político por el crimen. Las 9 mil hojas del expediente fueron desclasificadas después de que el Consejo de la Judicatura Federal revocara los 25 años que los mantendría reservados. ¿Mentira o verdad? Juzgue usted.